Este sábado 29 de agosto y domingo 30, Hogarama tendrá actividades recreativas para colaborar con la mejora de su infraestructura. Sí, bueno, en realidad tenemos como programa, tenemos varios proyectos, hemos pedido ayuda al gobierno y algunos de ellos a veces logran salir, otros no. Entonces estamos como buscando recursos propios y estamos montando algunas actividades para el 29 y 30 de agosto. Este, entre ellos lo que es el sábado, sábado 29 tenemos lo que es Zumba, vienen algunos instructores de San José, van a haber unos seis instructores, va a estar Melisa Mata y cinco instructores más. Estas actividades incluyen Zumba y un baile posteriormente para continuar la diversión de todos aquellos que quieran presentarse y colaborar. La inscripción para esta actividad será de 2.000 colones. La inscripción va a ser de 2.000 colones, ¿verdad? Todo esto para colaborar en finalizar unos proyectos de unos módulos o habitaciones que se hicieron para los niños, lo que es la puesta de cerámica y cielo raso, ¿verdad? Tenemos eso, bueno, Zumba y luego tenemos después de Zumba, que es de 5 a 7, una actividad bailable de dos horas. La inscripción de Zumba son 2.000 colones y luego la actividad para las personas que quieran quedarse después de la actividad de Zumba puedan quedarse en unas dos horas de algo bailable, ¿verdad? Primero la actividad de Zumba abrirá el fin de semana movido y además el baile lo clausurará para cerrar con broche de oro el sábado. El domingo se realizará una recreativa a beneficio de los niños y el costo de esta inscripción es de 6.000 colones. Para el domingo tenemos lo que es una recreativa, es la segunda recreativa que hacemos, ¿verdad? Este, a beneficio de los niños del hogar, este, es una recreativa, no es una competitiva, así lo dejo claro. La idea es que las personas que les gusta este deporte puedan venir y compartir, este, disfrutar también ese día y colaborarnos, ¿verdad? La inscripción son 6.000 colones, la inscripción es aquí en el Hogar Ama, ¿verdad? Y también tengo que, qué es lo que es en el ciclo aventura, el que queda aquí por la Parada de Quepos, ahí también se está inscribiendo a las personas que quieran compartir ese domingo, las salidas a las 8 de la mañana aquí del Hogar Ama. Recordemos que el Hogar Ama en Pérez Celedón atiende a niños en riesgo social que por una u otra razón fueron abandonados o alejados de sus familias. Cuenta con el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Junta de Protección Social para su manutención. ¡Gracias!